Erick Erick Esto es Lirica Industrial Don't check this out Oyela No more playboy Esta Check check No more playboy Esta No more playboy Esta Check check No more playboy Esta No more playboy Subo como un yo-yo Y no estoy en el oyo Vuelvo al escenario Y todos me dicen goyo Estoy fresh como la Percy Pero no estoy en la cola Hola Hola Me revelo Pero no hay la ola La nueva ola Me trae rodando como bola Su mano como pistola Arregla tu controla Mi alma anda sola En este juego mental Oye el instrumental Eso es lo fundamental Lo han llegado de repente Saludo al que represente Represente a su gente Como Roberto Clemente Porque en este ambiente No se pa' donde vamos A veces no escuchamos Lo que necesitamos Por eso es donde estamos Muchos hablan de metras Que se matan en su letra Y en las mentes no penetra Double playboy esta Check check Double playboy esta Es lo que yo te doy Que te encanta a ti Es lo que yo te doy Que enciende el party Es lo que yo te doy Que te encanta a ti Es lo que yo te doy Que enciende el party Mira que Tengo duro pa' ti Y eso es Lo que te encanta a ti Otra vez Vamos vete Y si yo se Que mas me vas a pedir Se puede rendimentar liquido Los ruidos caminos Me acaban con esto Que lo nuevo Es algo bien sencillo De mi cuerpo y yo Y a la vez deja saber Que no juego y dice Cantándole de nuevo Es ya y Y bien alzado Si 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 Ni cuesta lo que digan por ahí Es lo que yo te doy Que te encanta a ti Y ellos van a caer Van a saber El mensaje Que quiero transmitirles Van a entender Que tiene el poder La industria sigue en el mando For first Dominando A los impostores tumbando Y a los que se pasan hablando Quieres tener mi shotgun Con esos que viven copiando Mi paciencia se esta agotando Yes Sale una canción Pero no ves un juego De usar mi shotgun Me atrevo No eres ciego Te avisas que es Macky De nuevo Jugar conmigo es como jugar con fuego Right Boy Se le acabo el tiempo al que hace mal Boy Después no hacen esto celebrarán Rastafuria Tiene este man Macky Ramsey again That's right No me voy a sentir mal Oye impostor Este va a ser tu final Uno mejor que ya no existe todavía Oye menso cállate en la boca Ahora aguanta El foco de mala que me quedaba adentro Me ha convertido en un hombre muy feo Te ves confiado pero no violento Cuando tires la tuya te voy a hacer Boy Se le acabo el tiempo al que hace mal Boy No conocen esto celebrarán Rastafuria Tiene este man Macky Ramsey again That's right Escuchalo Quien llego bebe yang el mejor Y ahora con la industria te demuestro Mi talento Escuchalo Quien llego bebe yang el mejor Y ahora con la industria te demuestro Yo siempre voy pa'lante Y se que puedo Los escorpios me aclaman Y aquí me quedo Y aquí me quedare Como siempre pagaré A niño o extranjero Que me bese a mi los pies Porque tengo la papilla Para tirarte Niño o extranjero No vengas a guillarte Y si tu tienes miedo Puedes quitarte Pebe yang el mejor Y te dice a ti Que aprendes a escribir Ya que no tienes lírica Vuelve pa' tu país Pebe yang el mejor Y te dice a ti Que aprendes a escribir Ya que no tienes lírica Vuelve pa' tu país Cómo lo ves Cómo lo ves Yes bebe yang Cómo lo ves Yes bebe yang